El más calmo de la presencia, dentro de mi vida, aquí en el corazón Y te voy a ganar de adorar a mi corazón, que en el que va mi corazón Y te voy a ganar su voz, que en la mano te ayuda a la voz Y te voy a ganar su voz, que en la mano te ayuda a la voz Y te voy a ganar su voz, que en la mano te ayuda a la voz Y te voy a ganar su voz, que en la mano te ayuda a la voz